Muy bien, estamos listos hermanos, si ya se alistaron, estaba dando tiempo, muy bien, Efesios capítulo 3 verso 20 dice Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros A él sea gloria en la iglesia en Cristo, Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos, amén Me encanta mucho como finaliza el apóstol Pablo este escrito, esta carta Porque menciona algo que para mí es extraordinario y es un principio o una clave que yo quiero compartirles esta noche Que por lo menos a mí me ha servido y me encantaría compartírtela porque a lo mejor puede hacer que estés necesitando escuchar esto que estoy a punto de decir Pero sí quiero que nos detengamos a masticar espiritualmente lo que estamos leyendo Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, como dice, mucho más abundante que qué Abundante de qué, de lo que pedimos O sea que hay cosas que vos estás pidiendo y Dios tiene la capacidad y el poder de hacerlo aún mucho más grande o mucho más abundantemente de lo que vos estás pidiendo O inclusive escuchá, de lo que vos entendés que puede ser capaz Dios de poder hacerlo Pero hay una coma que a mí siempre me llama mucho la atención, las comas, que dice, según el que actúa en quién Diga conmigo en nosotros, ahora diga en mí, el poder que actúa en mí Miren mis amados hermanos, quiero decirte en muy pocas palabras que todo lo que vos estás necesitando Dios lo dejó escondido como un tesoro dentro tuyo, sabías Todo lo que el ser humano necesita para salir adelante en la vida, para tener éxito en la vida Dios lo dejó escondido como un tesoro en nuestros corazones Y el juego de la vida o el desafío es que vos puedas encontrar eso que vos tenés aquí adentro Y ese poder que actúa dentro, que actúa dentro tuyo y que lo puedas sacar hacia afuera Miren, no es tan importante lo que vos tenés adentro si no lo sacás hacia afuera Porque cuando lo sacás hacia afuera termina produciéndose el resultado que Dios planificó para tu vida Hay un famoso proverbio que dice que el don del hombre o el don del ser humano le abrirá caminos en la vida Y lo llevará a sentarse delante de reyes y de los de alta condición y no va a estar por encima o rodeado de gente de baja condición ¿Han leído ese proverbio? Parafraseado más o menos dice algo así, lo que estoy intentando decirte es que el don del hombre le abrirá camino Ahora todos, vos y yo, los que formamos parte de esta maravillosa congregación, tenemos un don Miren hermanos, algunos parecemos que somos buenos para nada, pero todos tenemos un don ¿Verdad que sí? El esposo, la esposa, los hijos, no son unos buenos para nada Todo el mundo tiene una capacidad en la vida que lo hace distinto Que no lo aprendió en ninguna facultad, en ninguna universidad, que no aprendió en ninguna carrera o instituto Todos venimos de fábrica con un don, con una capacidad especial de parte de Dios Pero si ese don no se utiliza, no se trabaja, no se desarrolla y no se saca a luz, mis amados Eso es como cometer aborto, es un aborto espiritual No solamente están, hoy que está de moda el aborto, no solamente están los abortos naturales También existen los abortos espirituales Se abortan dones, se abortan ministerios, se abortan capacidades Simplemente porque a lo mejor nadie te compartió lo que te estoy a punto de compartir O simplemente porque en algún momento de tu vida alguien se encargó de señalarte y de menospreciarte O decirte no calificás o te mandaste cualquiera Como contaba hace muy poquito en la iglesia de Batán La primera vez que yo tuve la experiencia de cantar en público a mis 5 años en la congregación Donde yo estaba, donde nací con mi familia, con mis padres Me acuerdo que yo pasé aquí adelante y canté una canción que creo haber contado esta experiencia acá Que decía, palomita blanca, palomita azul, llévame en tu sala a ver a Jesús Ya a los 5 años me quería morir, parece, como que pum, arriba, otra cosa Y dice, a los niños buenos sí los llevarás porque allá en la iglesia se portaron bien Esa era una de las estrofas Y la otra estrofa era, y a los niños malos, vos la sabés, vos sabés de las mías No los llevarás porque allá en la iglesia se portaron mal Yo me acuerdo que esa era la teología que teníamos nosotros Que por eso los portábamos bien, porque si no no íbamos al infierno Muy cortita, muy impecable las maestras de escuela dominical de esa época Canción ideal para esta época también, creo yo, le haría bien a los niños ¿No? Bien, y lo que quiero decirte es que yo estaba cantando esta canción Y en un momento me olvidé de la letra Y venía cantando el estribillo Y cuando llego a esta parte de las trofas y a los niños malos No los llevarás porque allá en la iglesia se portaron mal No me acordaba como eran los niños buenos la parte de la letra No era muy difícil, era un contraste Pero en ese momento se me bloqueó el cerebro Y estaba cantando y repetí creo que como 80 veces Y a los niños malos no los llevarás Y los miraba para colmo a mis amigos de la escuelita dominical Y ya estaban todos ahí como odiándome En la foto aparece un tío mío con la guitarra que se acerca Como a ayudarme, que es Mario Soto Que ha venido a predicar una vez acá O varias veces Como intentando de letrearme la letra antes ¿Qué iba a agarrar yo a los 5 años? Y mandé cualquier fruta Yo no sé por qué en la foto ahí no aparecen Mi mamá ni mi papá Yo creo que habrán estado así escondidos de la vergüenza No, porque fue un desastre en ese momento Pero me acuerdo, no me acuerdo lo que ocurrió con mi familia Sí me acuerdo lo que ocurrió cuando yo llegué de vuelta A la primer fila de bancas de la iglesia Me acuerdo que había un primo mío Que se llama Jorge Evia Le decíamos Jorjito Y ese era el rubio de la iglesia Era como que el de pronto el que te marcaba la tendencia ahí Y después tenía todos primos y amigos Y me acuerdo que cuando yo llego a la fila Una vergüenza, me siento así Muy con la mirada de Milena Muy así, muy tímido Y me dice Porque era tartamudo Él tenía ese problema Pero aún así tenía mejor autoestima que yo Y me dice Mandaste cualquiera Chabón me dijo Y ese día fue el peor día de mi vida Y yo dije no voy a cantar más Y de ahí dije Yo creo que me voy a dedicar al fútbol Y arranqué Y bueno, después ahí ustedes En algún momento les voy a contar Una experiencia Pero en ese momento Por la acusación Por la acusación O la burla de otros Yo casi aborté Lo que Dios me había depositado Dentro mío de fábrica Y creo yo que muchos de nosotros A veces solemos abortar dones Talentos y capacidades Por prestarle atención Al que dirá de la gente Miren mis amados Hay que liberar lo que tenemos adentro Porque de otro modo Cometeríamos aborto espiritual Y el aborto es negación De la responsabilidad De uno mismo Y por lo cual es Pecado Y lo que quiero decirte es Todos nosotros Venimos a esta vida Con dones Con riquezas Con capacidades Extraordinarias Todos los que estamos En este lugar La gran clave es Que vos puedas Sacar esto De adentro Hacia afuera Miren Escúchenme lo que les voy a decir El continente africano Es el continente más rico Que puede existir Sobre nuestro planeta tierra Sabían ustedes En el continente africano Existe cualquier cantidad De oro De diamantes De perlas preciosas Pero no te llama mucho La atención Que a pesar de ser El continente más rico De todo el planeta tierra Es el continente Más pobre Donde mayor indigencia Y pobreza Y hambre hay Porque la clave No está en lo que se tiene Sino en lo que se Saca Voy a volver a repetirlo La clave No está solamente En lo que se tiene Sino en lo que se Quede atento Que están algunos Y que dormidos Que están otros Por las dudas Lo voy a repetir La clave No está En lo que se tiene Sino en lo que En lo que se saca Miren mis amados Todos nosotros Venimos a esta vida Con dones e incapacidades Que tenemos que desarrollar Y que tenemos que Sacar Hacia afuera Y entender De que somos Un regalo de Dios Para este mundo Que vos y yo Somos un regalo de Dios Para esta ciudad Nunca te han dicho eso ¿Eh? Sos un regalo de Dios Para mí Nunca te lo han dicho ¿Nadie? ¿Eh? Algunos le han dicho Vos sos un problema Sos una boca más Que viniste ¿Eh? Pero Te pido que hagamos El ejercicio Porque por lo que Por las risas Que hay acá Evidentemente No a muchos Le han dicho eso Así que te voy a pedir Que hagamos algo Que a veces es incómodo Pero tomemos la valentía De decirle a la persona Que está al lado Atrás Vos sos un regalo De Dios Para mi vida ¿Eh? Por favor Vos sos un regalo De Dios Para mi vida ¿Eh? De verdad Vos también Dalma Sos un regalo De Dios Para mi vida Sos un regalo De Dios Para mi vida Vos seguramente Estarás preguntando ¿Cuál será el regalo Del diablo? Entonces ¿No? Bueno Yo creo Miren mis amados Que todos los que estamos En este lugar Somos un regalo De Dios Para Mar del Plata Y la clave De la vida Es que ustedes Y yo Podamos aprender Que el Señor Depositó riquezas En nosotros Quiero decirte algo Que tal vez Pueda ser revelador Para tu vida Y présteme atención Los chicos Que están ahí atrás Del fondo Los adolescentes Que nos visitan En este servicio Que yo por lo menos No les suelo ver siempre Cuando Dios te creó Escúchenme Cuando el Señor Te creó No tenía un mal día No es que ese día Andaba con menos ganas De crear ser humano Y por eso te puso Esa cara O te puso Esos dientes O te puso Esos pelos Esos ojos No es que ese día Estaba de mal humor No es que ese día Había escasez de cara Y te mandó Lo que había campeón Y arreglaste Con lo que Con lo que te tocó No, no Cuando Dios Te creó a vos Él te miró Y dijo Cha Me salió perfecto Me salió extraordinario Esto está bueno Esta está buena Me explico Cuando Dios nos creó Nos envió a todos Y a cada uno Con dones Y con talentos Únicos Extraordinarios Yo no sé Por qué Muchos de nosotros Tenemos tendencias Muchas veces A imitar La vida del otro El éxito del otro Las costumbres del otro Las habilidades del otro Si Dios te hubiese querido Hacer como ella A vos te hablo mujer Te hubiese dado El esposo de ella La familia de ella Te hubiese hecho nacer En el hospital de ella Pero Dios te creó Para que vos seas vos Y a los varones también Les digo lo mismo Dios nos creó A todos Originales Somos una obra auténtica De Dios Y es más Te voy a regalar algo Que a mí me voló la cabeza Entenderlo Cuando Dios te creó Rompió el molde No hay otro igual A vos Parecido Ni a ganchos Me explico Dios rompió el molde Menos mal Dicen algunos por ahí ¿No? Muchos seríamos un peligro Para esta sociedad Si hubieran mudado iguales ¿No? Pero lo extraordinario Es que vos puedas entender De que cuando Dios te creó Rompió el molde Y hay un poder Que habita en vos Que no tenés que esperar Que el éxito de tu vida Dependa del poder Que abunda en el otro Que es lo que estábamos leyendo O que actúa en el otro Si no es que se trata De tu historia Ahí tenés la historia De la viejita Sara Que viene Dios Y tenía alrededor de 100 años Esta mujer Y le dice Vas a tener un bebé Y la mujer todavía Parece que puedo escuchar la risa Se mata de la risa Porque ellos dos Con Abraham Eran muy viejos Y en esa historia Aparece la idea De la mujer Que justamente Coincide con esto Que te estoy diciendo Porque no es el poder Que actúa en el otro Sino el poder Que actúa en mí Que hace que cambie la jugada Esta mujer dice No, yo no estoy Calificada Ya pasé La edad de la fertilidad Voy a comprar A una esclava Ahí ustedes conocen La historia Como termina El viejo Abraham Termina teniendo relaciones Con una esclava Nace un bebé Pero viene Dios Y los empieza a mirar Y dice No, esto no fue Lo que yo dije Sara Yo dije que con vos Tengo un trato Hay una promesa Hay una profecía Hay una vida Dentro tuyo Y aunque vos creas Que no calificas O que no estás lista O que no estás preparada Lo que yo dije Lo voy a hacer Hay un pasaje maravilloso En Isaías capítulo 5 Verso 10 Que dice que de la misma manera Que ahora que estamos Hablando de la nieve Que de la misma manera Que la lluvia y la nieve No se queda A mitad de camino Sino que sí o sí Toca la tierra Y la hace germinar Dice la Biblia Que de esa misma manera Dios envía una palabra Para que justamente Cumpla su propósito En nosotros ¿Eh? Isaías 55 Versículo 10 Ese es el propósito De la palabra de Dios En tu vida Y de la misma manera Miren mis amados Dios le dice Una palabra a Sara Y esta palabra Venía a cumplir Un propósito Y yo necesito Decirte que Como desciende De los cielos De los cielos La lluvia y la nieve Y no vuelve allá Sino que riega la tierra Y la hace germinar Y producir Y da semilla Al que siembra Y pan Al que come Dice el verso 11 De este mismo capítulo Así será ¿Qué cosa? Mi palabra Que sale de mi boca Y no volverá a mí Vacía Sino Que hará Lo que yo quiero Y será ¿Qué cosa? En aquello ¿Cuántos dicen amén? Y le dan un aplauso A la palabra del Señor Amén Por esa razón Yo quiero Decirte No Te Te Menosprecie No estés Tan concentrado En lo que No tenés Sino Concentrate En lo que Si tenés Y que está Dentro tuyo Dentro De tu vida Dios Te creó Sos una obra Maestra Sos algo Extraordinario Que Dios Le regaló A esta ciudad Le regaló A tu apellido Y sos un regalo De Dios Para mucha gente Lo único Que yo te pido Es que Si formás Parte de esta congregación Es que Aprendas Y a A tener La humildad Y la valentía Desde reconocer En qué Sos bueno Y en qué Sos buena Hay mucha gente Que anda por la vida Diciendo Yo no soy bueno Para nada Yo no tengo nada Hay una canción Que hasta hace muy poquito Se me ha pegado En el inconsciente Es una canción De un muchacho Peladito Que se hace Llamar Siete Y es una canción Que dice Que se llama Yo tengo tu amor O tengo tu love Tengo tu love Acá Yo me encanta Ese tema Porque Él menciona En esa canción Todo lo que no tiene Pero dice Tengo algo Tengo tu amor Y eso a mí me fascinó Cuando yo escuché Porque a veces Cuando uno se mira A sí mismo A nosotros Nos falta un montón De cosas Nos pueden faltar Recursos Capacidades Dinero Contacto Todo lo que sea Pero hay algo Que vos y yo Tenemos Que nos hace Distinto a los demás Y es el amor De Dios El amor Que amor Es como un fuego Que arde En mi interior Amén Entonces Es el amor De Dios Los que nos ayuda A salir adelante Y aún Las adversidades Escuchá Las circunstancias Que a veces Se nos presentan A complicarnos La jugada Si nosotros Somos atentos A lo que estamos viviendo La historia De nuestra vida Puede cambiar Nunca me voy a olvidar No creo haber contado Esta experiencia Que viví En este lugar Pero hoy tengo ganas De compartírsela Hubo una época De mi vida En que yo iba A la primaria A una escuela En Batán Una escuela Que se llama Karaludme Que es una escuela Privada Que está Cerca de la ruta Y en esta escuela Yo hice mis primeros Siete años De primaria A mi me gustaba Obviamente Después de mi fracaso De cantor En la iglesia Me gustaba mucho El deporte Y empecé A dar muchas señales De eso Me gustaba El atletismo Me gustaba La carrera De salto En vallas Con obstáculos Me gustaba Era el que corría Los cien metros Rápido Era uno de los dos Más rápidos De la escuela Y también Me gustaba mucho ¿Cómo se llama La carrera esa La que es larga De muchas vueltas La de resistencia Resistencia Era muy bueno En eso Y había un deporte Que no se suele jugar En las escuelas Normales Solamente en las escuelas De nariz parada De los chetos Que bueno No que yo tenía Mucha nariz parada Ni era cheto Ni nada por estilo Sino que Mis viejos En esa época Se esforzaban Y daban todo lo mejor Para que yo pudiera Tenía una educación Buena Y me enviaron A esta escuela Y ahí conocí Un deporte Que se llamaba El softball ¿Han escuchado hablar Del softball? ¿Cuántos conocen El softball? ¿Eh? ¿No lo conocen? Para ayudarte En la cabeza Es un deporte Que tiene como Una cancha De cuatro puntos Así Creo que son Cuatro o cinco No me acuerdo Ahora me marie ¿Eh? Hay un Hay un tipo Con un bat De béisbol Así Y hay otro Que tiene un guante Y le tira la pelota Y el que está recibiendo Acá ¡Bum! Le pega un palo A la pelota Y cuando la pelota sale Antes de que los demás La agarren Tienen que empezar A correr Por las postas O las posiciones De ahí A mí me fascinaba Ese juego Porque era En el curso En el curso Al que yo iba Tenía el don De invocarla En esa época Era muy bueno Y me encantaba Porque Era lo único Que me destacaba En esa época En la primaria Mandalo a Samuel A pegar el bal Porque él tenía Mucho éxito Cada vez Pelota chica Pelota grande Lo que me tiraran Le pegaba Con el palo Hoy me doy cuenta De que era una habilidad Una virtud Que hoy por ahí En esa época No sé Era algo muy especial Para mí Ahora Yo me acuerdo Que nos encantaba Tanto este deporte Que solíamos En los recreos Jugar con cualquier cosa A veces Nos afanábamos De las pelotas De volei Que esas pelotas Que rebotan mucho Y con esa Un palo de escoba Pum Le pegamos A la pelota Y era fantástico Los recreos nuestros No era fútbol Sino que era Con el Y nos encantaba Hubo una vez No me lo olvido Nunca más En que En un recreo Una de las maestras Que nos cuidaba Que se llamaba Gabriela Gabriela Martorella Ella Le gustaba mucho fumar Y en un momento Agarra Se va Hasta la oficina Porque se había olvidado No sé qué cosa Y de paso Yo sabía Que aprovechaba Y pegaba una pitadita Y después volvía Lo hacía siempre Cuando yo veo Que ella se va Nos quedó todo el patio Para nosotros solos Y agarramos una pelota De volei Y yo me acuerdo Que encontramos un palo Y digo Esta es la nuestra Un amigo Que se llamaba Leo Galera Me tira un pelotazo De eso Y yo Cometo el error Más grande De mi vida Hago así Pum Y pego Con un palo Tan fuerte A una pelota Que cae A la casa Del vecino De la escuela Caraludmé Que tenía algo Muy extraño Esa casa Hasta el día de hoy Me acuerdo Y paso por ahí Y siempre es imposible Borrar esa imagen Ellos tenían De mascota Un mono ¿Eh? No sé si Es normal Eso por acá En Mar del Plata Allá había una mujer Que tenía un mono Lo tenían atado Con una cadena Y andaba para todos lados El mono este Para mi estatura Para mi Para mí era un gorila Me explico Hoy capaz que Si lo vuelvo a ver Capaz que era una porquería De mono Pero le teníamos terror Porque ya se había escapado Y era de morder El desgraciado Entonces me acuerdo De que Nosotros teníamos Prohibido Tomar las pelotas De volei En la escuela Era algo Estaba prohibido Y era cuestión De disciplina Por eso Ya habíamos sacado La pelota Estábamos jugando Un deporte Que no era normal Jugar en un recreo Y encima Me había mandado La macana De pegarle un pelotazo Y tirarla A la casa del vecino Donde estaba el mono Y lo primero que hice Yo digo Bueno Acá soy Hombre muerto Donde me agarre Gabriela Se pudre todo Y como vi que no venía Todo me dice ¿Qué hacemos ahora? Y todo Este chico que me tiró La pelota Se fue a esconder al baño Me dejó solo Y yo digo A mí no me van a retar Miré para allá Miré para allá Donde estaba el mono Y qué hago Salto del alambrado Me trepo por el alambrado Un metro ochenta Tiene eso Salto para el otro lado Y voy a buscar la pelota Cuando agarro la pelota Habían algunos Que me estaban haciendo De campana Si venía Gabriela O no No me olvido más En un momento Siento un ruido De cadena Miro para atrás Y era el mono Que venía Pero el mono Tenía la cadena Desatada Y el mono Empieza a correr Y yo empiezo a correr Pa, 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 pa No me preguntés Cómo a la edad Que yo tenía Yendo a la primaria Terminé saltando De un solo salto Del alambrado Ese que tenía Un metro ochenta Me trepé Pum, pum Caí del otro lado El corazón Me latía así Viste que hay un dicho Que dicen que los Blancos no saltan Ese día yo comprobé Que es mentira Yo salté Un metro ochenta Y ese día descubrí Que tenía una capacidad También podía saltar Un metro ochenta Y empezamos a A ir a las competencias Con Silvina Me encantaba eso Que te ponían las vallas Y vas corriendo Y saltabas, pum Y caía a la A la colchoneta ¿Verdad? Lo que quiero decir es Ese mono desgraciado Que me corrió Me hizo darme cuenta Que yo tenía Una capacidad Dentro mío Que estaba dormida Y yo estoy convencido Que si vos tenés Un mono corriendo atrás Vos también saltás Un metro ochenta Es cuestión De las circunstancias Que te toque vivir Y quiero decirte Todas las circunstancias Que nos tocan En la vida Vivir Nos llevan A darnos cuenta De que hay muchos Tesoros Dentro De nosotros Miren Mis amados Cualquier circunstancia Que a veces Uno percibe Como una mala racha Como una mala temporada Como un mal año Como un mal Tiempo Que nos llegó A nuestras vidas En realidad Todo viene Orquestado Por el Señor Para ayudarnos A darnos cuenta El potencial Que tenemos Dentro nuestro Y que necesita Ser liberado Veníamos hoy Manejando Por la ruta 88 Con mi esposa Y nos encontramos A dos hermanos Que están Sobre la ruta Pidiendo monedas Para comer Un chico Y una chica Son dos muchachos jóvenes Se ve que tienen salud Tienen sus dos manitos Sus dos Sus dos piernitas Pero sin embargo Tomaron el hábito O la determinación De simplemente Pararse En estos fríos Tan inmensos Que estamos viviendo En Mar del Plata A golpear un vidrio Para que se baje Y poder extender Una mano Para que alguien Le dé una moneda Para comer Miren Y es impresionante La cantidad De gente En situación De calle Que tenemos En Mar del Plata Y yo sé Y estoy convencido Mis amados De que es Gran parte La responsabilidad De nosotros Los creyentes De abrigar De alimentar De vestir Yo sé Que eso está escrito Y que lo tenemos Que hacer Pero una cosa Sí sé Toda esa gente Que hoy está viviendo Esa necesidad Y esa circunstancia Difícil No son gente Menos privilegiada En la creación De Dios No son gente Que Dios mandó A la vida Sin recursos Sin dones Sin talento Todos ellos Aún los que están Viviendo en la peor Pobreza Son ricos Si se animaran A mirarse Hacia adentro Y a tomar Lo que de Dios Puso dentro suyo Y a desarrollarlo Y a sacarlo Hacia afuera Yo quiero Simplemente Esta noche Compartirte La historia De un gran músico Que me fascina Su nombre Es Tony Melende Él viene a la vida En un matrimonio Común y corriente Pero este músico Viene Con la dificultad De no tener Brazos Y Él simplemente Tiene unos extremos Muy cortitos Aquí en los hombros Y Por dicha razón Él se le complicó Todo En la primaria En la secundaria Él pensaba Que nunca se iba A casar Porque cada vez Que una nena Lo veía Decía Un nene Sin brazos Y salían todo el mundo Corriendo Sufrió bullying Sufrió desprecio La gente Le hacía creer Que iba a ser Un bueno para nada Que su vida Iba a estar En el fracaso Pero sin embargo Un día Vio caminando A un hombre Que tocaba la guitarra Y le apasionó Ese instrumento Se dio cuenta Que su papá También tenía Capacidades Para tocar Y Y su papá Lo lleva a una casa De música Y juntos Escogen una guitarra Y él soñaba Y veía como su papá Tocaba Hasta que un día Dice Si lo único que tengo Son los pies Él comenzó Se sacó las zapatillas Y la historia Real de vida De él Dice que él Comenzó a tocar La guitarra Con los pies Le llevó mucho tiempo Afinar la guitarra Le llevó mucho tiempo Aprender los acordes Pero su historia Ha inspirado Muchísima gente No solamente Se convirtió En un gran guitarrista También se casó También tiene hijos También adoptó También a otros hijos más Tiene una casa maravillosa Maneja auto Y aparte Ha sido un hombre Que ha recibido Cualquier cantidad De premios Por sus canciones Y ha llegado a tocar Delante del Papa Hace algunos años Atrás Como un músico Destacado a nivel Mundial Porque simplemente No se concentró En lo que no tenía Sino que se concentró En lo que sí tenía En lo que él tenía Que era Primero dentro suyo Unas ganas De cantar Y de tocar Y en segundo Lo que le quedaban Los pies Mis amados Yo los invito a ustedes A que busquen en YouTube Busquen Tony Milendes Y se van a asombrar De lo que Dios puede hacer Con un hombre Que simplemente Se anima a creer En el don Que Dios depositó Dentro De su vida Él dice Cuando Se encuentra Con los periodistas Y saben Que él es cristiano Los periodistas Le dicen ¿Y dónde están Los milagros Tony? ¿Dónde está El Dios de los milagros Del que vos me hablas? Y él dice Cuando yo veo Que una mano Se levanta Para mí Eso es Un milagro Pero no me digan Que ustedes no pueden Porque ustedes Con dos manos Pueden hacer mucho más De lo que yo hice Su historia Ha dado vuelta al mundo Y está transformando A muchas personas Que él Va conociendo A lo largo De su vida Otra mujer Me encanta Su nombre es A ver si está Aparece ahí Porque Susan Ahí está Susan Boyle Esta chica Que tiene 47 años En ese momento Que está Tomada en la foto Es una mujer Que tiene 47 años Que es la menor De nueve hermanos Vive en un contexto De pobreza Sus padres Y sus madres Habían muerto Y ella estaba viviendo Una vida Prácticamente De miseria De derrota Y sintiéndose Una mujer buena Para nada Un día Ella tiene que tomarse El colectivo Porque iba a hacer Algo muy parecido A lo que hacen Los chicos Aquí en la esquina De pedir moneda Un día se toma Un colectivo Equivocado Y se da cuenta Que quienes van En el colectivo Son gente Que canta Y van vocalizando Y van tirando Armonías Y van todos Con vestidos Muy modernos Y le llama la atención La euforia Y la energía Que había En el bus O en el colectivo Y empieza a charlar La mujer esta Y le dice ¿A dónde van ustedes? Vamos al Got Talent Un concurso Que es muy parecido A la voz argentina De hoy Y bueno A tantos realities Que hay ahí De talentos ¿Verdad? Entonces La historia cuenta De que esta mujer Dice Y si ya fue Y si me mando Y canto No se había inscrito Y pregunta Cómo era Y era por orden De llegada Así que se pone En la fila Con esa facha Que parece una abuela Porque parece una abuela Pero tiene 47 años Y se mete En el escenario A cantar Cuando llega El jurado Prácticamente creen Que lo que va a ocurrir ahí Es un fiasco más O una pérdida de tiempo Pero sin embargo Cuando esta mujer Abre su boca La historia cambió Para ella Y para el mundo entero Su canción Su video Tiene más de 300 mil Visualizaciones Ha dado vuelta al mundo Su historia Y por cantar Por ese día Por animarse Por esa pérdida De colectivo Y por animarse A vencer su miedo De cantar En público Ese día Saltó de la pobreza A la riqueza Y a la fama Y hasta el día de hoy Ella sigue inspirando A muchas personas Y ha logrado No solamente ella Salir de la pobreza Sino también Sacar a sus hermanos Me fascinan Las historias Así que Dios planea Cuando alguien dice Perdí el colectivo Cuando alguien dice Me salió mal el chiquito O fue una desgracia Este alumbramiento No Todos tenemos Un regalo de Dios Y un propósito de Dios En esta vida Dios no hace basura Él no hace porquería Vos sos una obra maestra Por Dios te pido Que te lo grabes En el corazón Y lo último Que quiero compartirte Es esta maravillosa historia Que ocurre En Paraguay En la ciudad de Ansunción Donde hay Un basural En este basural Había un viejito Que por alguna curiosa razón Estuve todo este día Buscando A ver si podía Encontrar su nombre Pero La historia No ha querido De alguna manera ¿Cómo se dice? Publicar su nombre Este señor Que está ahí Vive En el basurero Y lo que hace Justamente Es reciclar Lo que la basura Llega La gente envía basura A ese basural Y él toma Lo que más o menos Puede llegar a servir Y eso de ahí Se vende Y él así Este Salía adelante Y podía comprar Lo indispensable Para sobrevivir En ese lugar Vivían alrededor De 70 familias Pero en condición De indigencia Con pisos de tierra Con lauchas Y ratas Por todos lados Muchos Soportando Los grandes fríos Las tormentas En medio De ese basural Pero en ese basural Dios había puesto A este señor Con una capacidad Única Él Tenía el don De poder Soldar Y de poder Crear Instrumentos Con lo que De pronto Se encontraba Y un día Fabrica Una especie De violín Con una lata Y después Fabrica Una guitarra Y con los que Contraba ahí De pronto Con un caño De estos de agua Arma instrumentos De vientos Y empezó A fabricar Este Contrabajos Ustedes lo van A empezar A ver Algunas de las clavijas Son cucharas Que han encontrado En el basurero Y este hombre Y este hombre Empieza a crear Y a crear Y descubre Que él podía Crear Instrumentos Para que sus chiquitos Pudieran tener Para que sus hijos Pudieran tener Un instrumento Para no pasar vergüenza En la escuela Porque en la escuela Le hacían comprar Instrumentos Y este hombre No tenía el dinero Para hacerlo Pero cuando el maestro Que de él sí Hay un rastro Que se llama Fabio Ve que el chiquito Que venía del basural Venía con un instrumento Fabricado artesanalmente Dice Pero esto es muy bueno Podemos crear Algo extraordinario Y podemos Sacar Convocar A profesores de música Y llevarlos Al basural Y que este hombre Fabrique los instrumentos Para todos los chicos De este basural Y vamos a poder Darles clase La noticia Fascinó A todo el basural Y todos los niños Comenzaron a celebrar La vida De este señor Que construía Instrumentos De la basura Y él decía La gente Nos tira basura Y nosotros Les devolvemos música Y automáticamente Comenzaron a crear Lo que actualmente Hasta el día de hoy Se conoce Como la orquesta Del basural Esos chicos Han comenzado A aprender música clásica Y han tenido El honor De representar Al basural Y a su comunidad De Asunción En muchos países De Latinoamérica Y ya están viajando A Europa Y dando conciertos En todo lugar A un nivel Muy alto Y dando Fe Y transmitiendo Un mensaje Extraordinario A toda la humanidad De lo mucho Que se puede hacer Aún Estando en el peor Lugar De sobrevivencia O en el peor sitio Para vivir ¿Qué quiero decirte Esta noche Mis amados Con lo último Que me queda De garganta Que Dios No se equivoca Con lo que deposita Dentro De nosotros Este buen hombre Del cual no se sabe Su nombre Y apellido No solamente Salió él De la pobreza También logró Salvar A todo ese barrio De más de 70 Familias Que vivían En un basural ¿Qué me dice Que a lo mejor En Mar del Plata Si nosotros Nos animáramos A mirarnos Hacia adentro Pudiera estar La solución Que esta ciudad Necesita Para dejar de ser La ciudad Número uno Con mayor Nivel De desempleo Miren mis amados El Señor No se equivoca Y creo que Quiero que busques Por favor Segunda de Corintios Capítulo 9 Verso 9 Dice la palabra De Dios Que Él Que el Señor Es el que da Semilla Al que siembra Me encanta Esta Esta traducción Y dice Está bien Está bien Después voy al 10 Como está escrito Repartió Dio a los pobres Su justicia Permanece Para siempre ¿Quién es el que le da Al pobre? Es Dios Verso 10 Dice Y el que da Semilla ¿A quién? Al que siembra Vení no lo del piano Me encanta esto Miren Nunca vas a tener Que comprar Una semilla Para salir adelante En la vida Miren mis amados A los ojos Para salir adelante En la vida Nunca vas a tener Que comprar Una semilla O depender Del espíritu Que actúa En otro Si no Como decíamos Hace un ratito El espíritu Que actúa Dentro de nosotros Es lo que nos va A sacar Adelante En la vida Claro Dice la palabra De Dios Que Él es el que da Semilla Al que siembra Y la siembra Amerita Un proceso Que muchas veces Lleva tiempo Desarrollo Cuidado Riego Pero lo que se siembra Se cosecha Me encanta Me encanta Que la Biblia Dice Que Dios Es el que da Semilla Al que siembra Todos los que estamos En este lugar Mis amados hermanos De Casa de Pan En todos nosotros Hay un tesoro Maravilloso No importa la edad Que tengas Si sos joven Si sos joven Adolescente O sos un abuelo Ya una persona Anciana Sara tenía 100 años Y la historia De Sara Cambió a esa edad La historia De Susan A los 42 Miren No tenés Que darte Por vencido Si estás Con vida Todavía estás A tiempo De descubrir El tesoro Y el potencial Que Dios Depositó Dentro tuyo No solamente Para ayudarte A salir adelante A vos Sino también Para darle una mano A los que están A tu alrededor Dice la palabra Que el es el que da Semilla Al que siembra Y el es el que da El pan Al que come Y dice Me encanta Proberá Y multiplicará Vuestra Cementera Y aumentará Los frutos De vuestra Justicia Verso 11 Para terminar Dice Para que estéis Que cosa Enriquecidos En todo Para toda Liberalidad La cual produce Por medio De nosotros Acción De gracias A Dios El propósito De la semilla Que Dios te dio Es para que Cuando la desarrolles Tengas la Liberalidad Y la capacidad De dar A otros Conforme A la justicia A Dios Es para que Ayudemos A otros De eso Se trata El diseño De Dios Con tu vida Vos no sos Un cachivache No sos Un fracaso No importa En el apellido Que naciste No importa En el barrio Que naciste No importa Lo que otros Te hayan dicho Deja de menospreciarte Por lo que otros Te dijeron No es tan importante Lo importante Es la opinión Que Dios Tiene De vos Dice Una frase Que me impactó Y me marcó Para toda la vida Que sin Dios Vos no podés Hacer nada Pero Dios Sin vos Tampoco Lo va a hacer Así que es necesario Que entiendas Que tenés que trabajar En equipo Con el Señor Y animarte Y empezar Pequeños pasos O pequeñas bisagras Dice otro escritor Abren grandes puertas Miren mis amados Comenzá pequeño Chiquito Como este hombre Que un día Construyó una guitarra Y no se imaginó Que esa guitarra En las manos De ese niño Llegaría A un director De una orquesta Comenzá Dándole gracias A Dios Por los colectivos Que a veces Te toca perder O tomarte por equivocación Porque te pueden conducir Al escenario Que puede cambiar El resto de tu vida Comenzá a darle gracias A Dios También por lo que te falta Porque lo que te falta Te hace más fuerte Concentrate en lo que tenés Y si aún me decís Bueno pero yo no tengo nada Hay una cosa Que vos y yo tenemos Y es el amor de Dios Que nos hace distinto Miren hermano Solamente el hecho De poder amar Ya nos hace distinto Y nos puede permitir Que nuestras historias Puedan cambiar Hace poco Yo le decía al Señor Cómo me gustaría Tener ese Cómo que se dice Ese fuego Que muchos desean El poder Sobrenatural Y toda esa Y la música Y la música de fondo Para poder multiplicar Los panes ¿Eh? ¿A cuánto nos le gustaría Hacer lo que Jesús hizo? ¿Eh? De multiplicar Dos panes O sea Dos pescaditos Cinco panes ¿Eh? Y que poder alimentar A una multitud De más de cinco mil ¿Verdad que muchos Quieren eso? Pero pregunto yo ¿Cuántos estarían dispuestos Después de aprender Y tener ese don Sobrenatural De parte de Dios De poder multiplicar? ¿Cuántos lo darían Gratis A más de cinco mil personas? Sin esperar la gloria ¿Qué bueno que acá Hay corazones tan buenos? Yo me di cuenta De que Cuando yo me paré Antes de esa ecuación Yo dije Uy, a mí me falta Un montón todavía A mí me encantaría Por ejemplo Tener el poder De Jesús De caminar Sobre las aguas O de calmar La tormenta Pero lo que no vi En la historia Es que No era Uno se concentra En la tormenta En parar las olas En la tempestad En caminar sobre el agua Pero había algo Que era mucho más fuerte Que estaba ocurriendo Y era el amor Que estaba conduciendo A Jesús Y a los discípulos Hacia el otro lado Donde había Un tipo Un loquito Que le decían En el demoniado Gadareno Que tenía que cambiar Su historia No es tan importante Que caminemos Sobre las aguas Es más importante Que estemos dispuestos A cruzar el agua Con tal de llegar A uno solo No es tan importante Que multipliquemos La comida Sino que estemos Dispuestos A hacer lo que Jesús hizo Con los discípulos Divídanse en grupo Y repartan Y después hay que juntar Y hay que hacerlo Con la mejor sonrisa Aunque haya mucha gente Que va a venir Una y otra vez Solamente por los panes Y por los peces Mis amados Si solamente Tuviéramos El amor de Dios Con eso Alcanza y sobra Pero nosotros Tenemos mucho más Aparte del amor de Dios Dios depositó Dones Talentos Y capacidades Yo quiero invitarte A que No te quedes En lo que hemos Escuchado En la serie De mensaje Que nuestro pastor Nos ha compartido Acerca de los dones Te quiero invitar Y desafiar A que pronto Te puedas levantar Y puedas descubrir Lo que hay dentro tuyo Y te animes A desarrollarlo Porque tal vez En tus manos Esté la llave Para poder Cambiar la circunstancia No solamente En tu vida Sino en tu apellido En tu familia Y en toda la gente Que te conoce Amén Dios los bendiga Muchísimo Son Mi familia Les amo Con todo el corazón Y mi deseo Es que Que les vaya bien Amén ¿Cuánto le dan Un aplauso bien fuerte Al Señor? Póngase de pie Amén